Nos estamos preparando con las chicas más tops de esquina para recibir este domingo a la modelo y empresaria brasileña Ana Más Ferreira. Sí, este domingo en Fútbol Club. 19 y 30 horas. Ana Más Ferreira en vivo. Las entradas ya están a la venta en la dirección de la Juventud. Calle San Martín, frente a la Plaza 25 de Mayo. Gran Defile Show. Organiza e invita dirección de la Juventud, Municipalidad de Esquina.